Pum, 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 pum Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego Yo pongo la mano en el aire, yo a volar, sin complicarme la vida, disfrutar Y yo, no quiero más, quiero más, es como quiero ser Nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, por las calles y querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Sentir que se para el tiempo Deja lo malo para de pensar en que podría haber sido Y en peta y llave tu futuro está Llamando a tu puerta, así que aprovecha Como yo y si, yo quiero más, quiero más Es como quiero ser Nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, por las calles y querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Y ver como las casas quedan atrás Desenfocado ya Los árboles nos pasan alrededor Quiero más, quiero más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, por las calles y querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, por las calles y querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Volar con el viento y el viento y tener que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo La nubes ir persiguiendo Amén. 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 Amén.